Obreros y personal administrativo de la EMAIC, junto a los alcaldes de Girón y Santa Isabel, el jueves de 8 a 9 de la mañana desarrollaron un plantón en el semáforo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en la intersección con la carretera Girón-San Fernando. Exigen ser vacunados contra la COVID-19. Exigimos que se tome en cuenta a nuestro personal de la EMAIC. Son 70 obreros y obreras que durante un año han estado exponiéndose, nunca han suspendido el servicio y no lo estamos haciendo el día de hoy tampoco. No vamos solamente a diferir una hora lo que tiene que ver con la recolección y barrido de los cuatro cantones. Esta medida se ha tomado en los cuatro cantones. Según el ministerio decía que la fase 0 se ha acabado y estamos en la fase 1, pero recién vuelta me dice el director que todavía no comienza la fase 1, que comienza en abril la fase 1. Realmente hay una distorsión que no sabemos en qué fase mismo estamos. El jefe político de Girón al respecto comentó que ha mantenido diálogos con el gobernador de la provincia. Para ver cómo, qué pasos se podía dar. Pero hemos llegado a una conclusión de que el señor alcalde he pedido que me haga llegar un documento de la gestión de él y también de los directivos de la EMAIC. Cosa que hasta esta hora no me han entregado ningún documento, aunque ellos dicen que sí han entregado. O sea, gestión del alcalde, gestión del directivo de la EMAIC hacia el Ministerio de Salud pidiendo que el personal de aseo de los cuatro cantones sean vacunados. Los directivos mencionaron que en esa semana tuvieron acercamientos con los encargados del Distrito de Salud de Girón a Santa Isabel. Ayer yo he hablado ya con el director del Distrito, me ha dicho que tal vez en 15 días ellos pueden ya estar tomados en cuenta para vacunar. Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos mantenido dos reuniones del día martes, del día miércoles, pero entendemos que no depende del coordinador de acá de la zona de San Isabel. El doctor Marco Orellana tiene la mejor predisposición, pero él no tiene a su disposición las vacunas. Lo que nos ha ofrecido es ayudarnos a gestionar justamente eso, pero la respuesta ha sido que debe ser dentro de los próximos 15 días. Sin embargo, vemos que en otras ciudades, en otros espacios, existen grupos privilegiados, grupos vivos, que están recibiendo la vacunación, mientras que quienes realmente están expuestos, médicos, policía, militares y personal de recolección, aún no reciben en varios cantones del país. El jefe político dice que los trámites debieron hacerlos con anticipación. Caso contrario, seguirá el curso de lo planificado desde el Ministerio de Salud Pública. El alcalde de Cuenca, en cambio, él, desde que ya empezó a escuchar sobre la vacuna y quiénes iban a ser vacunados primero, a lo mejor él puso el documento, es razón por la cual le atendieron ya a los señores de Cuenca, los que hacían las calles de Cuenca. Pero si no ha habido una gestión con anterioridad, pues va a ser bastante difícil que inmediatamente les atiendan. Entonces eso es lo que bien me ha pedido el señor gobernador y también el plantón era por una hora, pero siempre debe haber un diálogo. Porque los compañeros no van a dar pie atrás hasta el momento que sean vacunados como debe de ser. Gracias. 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 Gracias.